Chicos, bienvenidos a un nuevo video más para el canal. El día de hoy vamos a jugar Minecraft, pero vamos a entrar a un mapa donde está la tumba de PeppaPic.exe. Ya nos hemos encontrado a Peppa en distintas apariciones por mis mapas de Minecraft. Y el día de hoy encontramos la tumba, o al menos eso es lo que creo, que encontré el lugar donde está la tumba de PeppaPic. Vamos a ir a investigar y vamos a ver qué es lo que nos encontramos. Antes de continuar, no olvides dejar tu like, comentar y suscribirte. Compartir este video con todos tus amigos y ahora sí que sí, Dios los bendiga dentro de un video. Ok chicos, estamos aquí ya en el mapa de Minecraft donde vamos a buscar la tumba de PeppaPic. Allá se ven unos cerditos, a lo mejor son familia de Peppa y saben dónde se puede encontrar PeppaPic. A ver, déjenme cruzo. Oye amigo, está lloviendo demasiado fuerte, o sea, nada más spawneo y llueve. Hola, ¿no saben nada de PeppaPic? ¿No? Ok, pues al menos carnitas me voy a llevar. Ok, pues tenemos carnitas ya, perfecto. A ver, algo que me gusta es que ya me vine preparado con bloques porque ya saben que los bloques los suelo ocupar en los mapas porque luego escapamos de algunos mobs o cualquier cosa y se necesitan. Pero voy a recolectar un par más. Cuidado con el zombie que nos va a matar. Ahí estamos. Voy a recolectar un par más de bloques de madera. Uy, 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 con los zombies, amigo. Ahí está. Listo. Ahí estamos. Dios santo, cuánta resistencia tiene un zombie chiquito. Resisten más que el zombie grandote, ¿eh? ¿Qué papá zombie? Ahí estamos. Ahí estamos. Perfecto. Ahora con este zombie también. Amigo, parece una guerra. Ok. Pues me voy a llevar la mayor cantidad de bloques que pueda. Perfecto. Ahí estamos. Y ya yo creo con estos y el stack de bloques que tengo de este lado es más que suficiente. Eh, yo creo que lo dejamos así y listo. Ya tenemos prácticamente los bloques necesarios. Oye. What the fuck? ¿Por qué tengo esta cabeza aquí? Amigo, esto es rarísimo. ¿Hola? ¿Hola? Ok, cuidado con el cactus también que nos hace daño. Pero ¿por qué tengo una cabeza de un aldeano muerto ahí? También otra cosa es que no tengo... No tengo comida. Ocupo comida. Ok. ¿Tengo comida de zombie? No puede ser. Y me pegó el zombie este del desierto que me da hambre. Ok. Pues miren. Allí al fondo veo una aldea. ¿Quién es esa aldea? Miren. Es el aldeano cabezón que casi siempre... Bueno, no casi siempre. Que nos hemos encontrado una o dos veces. Creo que dos veces nos lo hemos encontrado. Ese que está ahí al fondo. Oh. Y miren. Arriba aparece el nombre de Peppa.exe. ¡Cuidado! ¡Dios! ¡Tres creepers acá! ¡Amigo! ¡Amigo! ¿Qué pasa? Ok. Pues vamos a recolectar un poquito de comida. Y voy a intentar pelear contra este aldeano que está aquí. Que es el aldeano cabezón. Ok. El plan es el siguiente. Vamos a conseguir comida sin que el aldeano cabezón nos vea. Ok. Entonces. ¡Pum! ¡Pum! Ahí estamos. Perfecto. Miren. El aldeano cabezón. El problema con el aldeano cabezón es que tiene... ¡Ok! Ese es el problema con el aldeano cabezón. Que mata a todos los aldeanos. Ok. Listo. Perfecto. Ok. Y al matarlos deja una cabeza en el piso justo en el lugar donde mata a los aldeanos. Por eso se me hacía bastante raro yo tener una cabeza en mi inventario. Porque estas cabezas solo se pueden conseguir cuando un aldeano cabezón o un aldeano creepypasta mata a otro aldeano que no es cabezón y no es creepypasta. Y si se fijan aquí solamente hay... Bueno. No solamente. Hay un aldeano... Bueno. Sí. Solamente hay uno. Y hay más aldeanos. ¡Oh! WTF. ¿Qué acaba de pasar? ¿Vieron eso? Explotó y se convirtió en un aldeano normal. Y acá hay más cabezas de aldeanos. Ok. Eh... Oh. ¿Por qué el golem viene por mí? ¿Por qué el golem viene por mí? ¿Por qué el golem viene por mí? Señor golem. Por favor. Atrás. 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 Por favor. ¡Dios! ¿Por qué matan al golem? Ok. Me alejo. Me alejo. Nos alejamos. Perfecto. Eh... Oye. Esta puerta me lleva a ningún lado. WTF. No me lleva a ningún lado esta puerta. Bueno. Cuidado con el golem. No sé por qué está tan loco. ¡Amigo! El golem está loquísimo. WTF. Ok. Aquí hay varios aldeanos resguardándose. Yo supongo que del anterior aldeano Creepypasta. O de los zombies también. Vamos a matar al zombie para ayudar a la aldea. Pero miren las cabezas de aldeanos. Esto me da bastante intriga porque significa... ¿Qué hay ahí al fondo? WTF. Ok. Eh... Ahorita vamos a ver qué es lo que está yendo ahí al fondo. Que hay bastantes monstruos y no entiendo nada. Estas cabezas de los aldeanos es lo que me intriga porque... Eh... O sea. Significa que el aldeano Creepypasta aquel mató a todos estos aldeanos. Pero también significa... ¡Miren! ¡Están todos aquí! WTF. ¡Están... ¡Ah! WTF. ¿Cómo? Ok. ¡Waterdrop! ¡Bum! ¡Venga! ¡Amigo! ¿Por qué todos explotaron? WTF. Y sobrevivieron todos. ¡Amigo! ¡Qué gran explosión! Y solo le pegué a uno. ¿Qué está pasando? De verdad no entiendo nada. De verdad no entiendo nada. Ok. Eh... La verdad sí me causó bastantes... Y intriga y bastantes preguntas. El que es... Golpear a un aldeano me causará una explosión. Así que vamos a rectificar a ver si no estoy loco. Voy a probar aquí con este aldeano. Ok. WTF. ¿Otra vez? ¡Bum! Ahí está. Amigo. ¿Qué onda? ¿Y qué pasa si golpeo a todos estos juntos? ¡Salgo volando otra vez! ¡WTF! Ok. Caigo en el pozo. Caigo en el pozo. Ok. No caí en el pozo. Pero no me morí. Que eso es lo importante. Eh... ¿Pero por qué los aldeanos explotan cada que les pegas? O sea... Y hacen una explosión bastante fuerte. No es una explosión que tú digas... ¡Qué débil explosión es la que me estoy encontrando! Es una explosión potente. Poderosa. Que nos manda a volar bastante fuerte. Y... Eh... Lo que más intriga me causa... Es que esto le pasó al aldeano que estaba matando a estos aldeanos. Pero bueno. No estamos aquí para eso. Estamos aquí para investigar a Peppa.exe. La tumba. Que ya tenemos el nickname arriba de nuestro... O sea... Si se fijan arriba. Hay una hotbar con el nombre de Peppa. Lo que significa que por aquí debe estar la tumba de Peppa.exe. Así que yo creo que subiremos a esta montaña. Para ver si logramos encontrar la tumba con unas vistas altas. Puede que esté en el desierto. Puede que esté aquí mismo en las plains. No tengo idea de dónde puede estar. Pero tiene que estar aquí cerca para que se nos active el rango y la barra de vida de Peppa.exe. ¿Ok? Entonces subimos. Subimos. Ahí estamos. Perfecto. Y... ¡Oh! ¿What the fuck? ¡Miren! ¡Miren! Ahí está la tumba de Peppa. ¿What the fuck? Ok. 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 Vamos a investigar. Vamos a investigar. Porque se ve que está completamente muerta. ¿Ok? Porque para los que hayan visto videos anteriores. Sabrán que cuando vamos a la tumba de algún Creepypasta. Este Creepypasta generalmente suele estar vivo. Entonces si Peppa está de este lado. Es que muerta puede que sí esté. ¡Oh! ¡What the fuck! ¡Se levantó! ¡Oh! ¡Corre! ¡Corre! ¿Por qué se levanta? Ok. ¡What the fuck! ¡Es gigante! ¡Es enorme! Ok. 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 Es literalmente enorme. Es Peppa gigante. Ok. Con cuidado. Es bastante fuerte. No tengo arco. No tengo arco. No tengo arco. ¡Oh! ¿Se va a dormir? ¿Por qué me deja de seguir? ¿Por qué me está dejando? Ah. Ok. 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 Viene. 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 Ok. Me muevo. Preguntas tontas. ¿What the fuck? ¿Hay una cruz aquí? Ok. Déjenme alejo tantito de Peppa. Y ahorita vemos esa cruz. También hay bloques de arena ya flotando. Yo ya no entiendo nada. Yo ya no entiendo nada en este mundo de Minecraft. Ok. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Porque ahí yo vi una cruz literalmente en el piso. Para nada gracia. Mmm. Qué rica es el agua. No olviden tomar agua. Miren. Oh. ¿What the fuck? Ah, miren. Está muy guiadísima. Pero bueno. Aquí al lado de la tumba de Peppa hay una cruz. O sea, está un poquito mal. Le falta como así. Y ya sería una cruz de verdad. Pero aún así, una cruz al lado de una tumba se ve bastante creepy. Y si se fijan, Peppa va, o sea, me ataca y luego vuelve a la tumba. Ok. Cuidado. Genial. Ok. Tengo armadura de diamante y me quita bastante vida aún así. Aunque tengo armadura de diamante. Ok. Tiene mucha vida, eh. Arriba, si se fijan, le estoy pegando con espada de diamante que tiene 7 de daño de ataque. Y no la puedo matar. Me va a matar. Me va a matar. Me va a matar. Dos corazones. Dos corazones. Era broma, señora Peppa Pig. Era broma, señora Peppa Pig. Por favor. Por favor. No. No. No, 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 no. Dos corazones. Ok. Me como un pan. Genial. Ojalá. Qué bueno que no se regenera vida, eh. Porque hay algunos creepypastas que se regeneran vida cuando los empiezas a golpear. Qué bueno que este no se regenera. Venga. No. Un corazón. Un corazón. Me mata. Me mata. Me mata. Me mata. Retiro. Me retiro. Me retiro. Me regenero. Por favor, regenerate. Por favor, regenerate poquito aunque sea. Un poquito más. Ahí estamos. Con esto la matamos. Con esto la matamos. ¡Chichi! Pues bueno, chicos. Espero les haya gustado el video. No olviden dejar su like, comentar y suscribirse. Compartir este video con todos sus amigos. Y recuerden que hay un video de GameFerr por acá, un video mío y el botón de suscripción. Bye, bye.